Si me guardas rencor, dímelo, más te querré. Y si en tu corazón hay un punto de mi amor, no te lo dejes borrar. Que ese punto puede ser, tal vez, tu felicidad. Y he aprendido a extrañar, tu cuerpo dormido a mi abrigo. Siento tanto tu distancia, que casi no estoy ni conmigo. Aún entiendo que todo y más, soy bien la medida del alma. Es tan duro este pensar, que ese no puedo conmigo. Si esta fuera mi última noche en el mundo, que sea quedarme contigo. Y si estas fueran mis últimas palabras, serían para ti. De la bosa en el reloj, mi cuerpo huye de ti. Es que no quiera quedarse, es que hay que trabajar. Y si esta fuera mi última noche en el mundo, que sea quedarme contigo. Y si esta fuera mi última noche en el mundo, que sea quedarme contigo. Y si esta fuera mi última noche en el mundo, que sea quedarme contigo. Y irte afuera, mi última noche en el mundo Desea quedarme contigo Y irte afuera, mis últimas palabras Sería para ti Y irte afuera, mi última noche en el mundo Desea quedarme contigo Y irte afuera, mis últimas palabras Sería para ti Y irte afuera, mi última noche en el mundo Desea quedarme contigo